A partir del 2023, el Paso Electric reemplazará su medidor actual con tecnología de medidores inteligentes. Un medidor inteligente es mucho más que un medidor digital. Le da el poder de controlar sus costos de energía. Porque usted tendrá el control de su factura energética. Con un sencillo portal en línea, accesará los beneficios de los medidores inteligentes. Podrá monitorear su uso de energía casi en tiempo real y hacer ajustes simples. Todo ahí, en el tablero de su dispositivo móvil. También podrá suscribirse para recibir consejos personalizados de ahorro de energía y alertas de factura. Para mantenerse en su presupuesto y ahorrar dinero en su factura. Con los medidores inteligentes, usted tiene el poder. Llegando a su casa o negocio en el 2023. Llegando a su casa o negocio en el 2023. Llegando a su casa o negocio en el 2023.